Pase lo que pase, al final, siempre sale el sol. Vive una vida rojo pasión. Duerme sin que nada te quite el sueño. Siembra hoy el fruto del mañana y sigue creciendo cada día. Te espera un futuro en el que tienes todo por hacer, porque la vida tiene un gran plan para ti. En Caja Castilla-La Mancha el sol sale todos los días. Vive tranquilo tus ahorros, vive tu caja. ¡Gracias!